¿Cuándo creéis que se lanzó el primer fondo de inversión abierto al público en el mundo? ¿En qué año? Probad suerte, si no vamos a poner nota. Fue en el año 1924, casi hace 100 años. Y os lanzo la segunda pregunta, a ver si os animáis. ¿Cuántos fondos creéis que existen a la venta en España a día de hoy? Aproximadamente. ¿4.000 han dicho? ¿20.000? ¿Alguien da más? Esto parece una subasta. ¿20? Mira la una. Hay 33.000 fondos. Y bueno, yo en mi carrera al final la gente me pregunta, bueno dime el mejor fondo. Digo, bueno, es que no hay un mejor fondo. Depende de tus necesidades, de tu perfil, de tu horizonte temporal. Es como los críticos automovilísticos que les preguntan, no les preguntan cuál es el mejor coche. Les dicen, a ver, vamos a hacer un estudio de todoterrenos. Y dentro de los todoterrenos, este es el que me parece el mejor. O dentro de los utilitarios, este podría ser el mejor. En este sentido, bueno, pues es muy importante acertar entre el fondo bueno y el fondo malo porque las diferencias son brutales. En el año 2013, ¿qué diferencia creéis que hubo entre el mejor fondo de renta variable española y el peor? Un 30 han dicho por aquí, bueno, fue un 50% de diferencia. O sea, imaginaros la importancia de elegir el buen fondo y no el malo, en un año como ese. Y usó el 2013 porque es verdad que es el que más diferencia hubo, pero mirad los demás años y es un 30, un 40, un 25. Al final, marca mucho la diferencia elegir un fondo bueno de un fondo malo. Y bueno, yo os voy a explicar cómo llevo haciéndolo desde que empecé en esto, hace casi 20 años. Siempre he utilizado un análisis cualitativo frente a un análisis cuantitativo. Para los que no estéis familiarizados, yo lo comparo con el análisis fundamental en compañías y el análisis técnico. En el análisis cualitativo de fondos, lo que busca es conocer muy en profundidad los fondos de inversión, un fondo de inversión o un manager determinado, de forma que sepa o que sepamos saber cómo ese fondo lo va a hacer en diferentes entornos de mercado, que entendamos la naturaleza del fondo y sepamos cómo complementarlo con otros fondos que podamos tener en nuestra cartera. Esto hace que, bueno, tiene varias ventajas. Yo creo que es más eficaz en general y luego lo podemos ver con algunos datos. Pero además tiene otras ventajas como que evitas la omisión de oportunidades. Si haces un análisis cuantitativo, es decir, te coges expansión o cualquier base de datos y miras cuál es el mejor fondo a 3, 5, 10, 15 años, ya, en mi opinión, primero, te vas a perder muchos fondos que a lo mejor no tienen ese track record, pero el gestor acaba de montar su propia gestora. Hoy veíamos el ejemplo de Javier Ruiz de Oros o el propio AdValor, pues que, lógicamente, no hay un track record de 10 años en el producto actual, pero había un track record antes. Y esas oportunidades con un análisis cuantitativo te las vas a perder. Y por el otro lado, vas a cometer errores de pensar que las cosas siguen siendo como en el pasado. Es decir, tú ves un fondo que lo ha hecho muy bien o un manager que lo ha hecho muy bien históricamente y si has usado un análisis cuantitativo seguramente no sabes si ha cambiado el gestor, si ha cambiado el proceso de inversión, si han cambiado cosas en la gestora. No estás usando, digamos, el espejo retrovisor, digamos que vas por una carretera, te ha saltado un tronco porque eres muy hábil y te pones a mirar por el espejo, lo listo que has sido, por el espejo retrovisor, lo listo que has sido al esquivar ese tronco y dejas de mirar hacia adelante y ahí es cuando te chocas con otro tronco que había caído. ¿Y cómo generamos ideas, por tanto, en un componente, digamos, cualitativo? Bueno, voy a comentar también las desventajas del análisis cualitativo que no las he comentado. Lógicamente, no todo en este mundo es blanco y negro. En el análisis cualitativo, lógicamente, requiere de algunas cosas. Por ejemplo, mucho tiempo y muchos recursos. Requiere acceso a la información que no siempre está públicamente disponible y además requiere cierta cultura financiera y cierta experiencia. Aquí yo tenía un jefe americano en Morningstar que decía que le gustaba mucho España y decía que analizar fondos era como ser un catador de paellas. ¿Cómo? Y decía, bueno, la primera vez que tomas una paella, te gusta, muy bien, me ha encantado. No es hasta que has probado 100 o 150 o 200 paellas cuando realmente sabes diferenciar lo bueno de lo malo. Y en cuanto a la generación de ideas, de nuevo, es, en nuestro caso, puramente cualitativo, ¿no? Y en este sentido, creo que es importante evitar el análisis cuantitativo porque en el ejemplo que ponía antes, si tú te vas a un ranking, te vas a una base de datos y ves un fondo que es el mejor a 15 años, inconscientemente, en mi opinión, ya vas sesgado. Ya vas pensando que ese fondo es bueno y ahora voy a intentar encontrar la evidencia que me demuestra que ese fondo es bueno, ¿no? Para intentar evitar ese sesgo que es tremendamente complicado, pues en mi carrera he visto analistas que lo sufren más, que lo sufren menos, o unos que consiguen evolucionar hacia evitarlo y otros que no. Para mí lo más sencillo es no hacerlo desde un primer momento. Lo que hacemos es, para generar ideas, digamos, para los cientos o miles de gestores que hay en el mundo, pues cuáles elegimos como primer paso para hacer un análisis profundo sobre cada uno de ellos. Lo que hacemos es leer todo tipo de material, leer entrevistas de gestores por todo el mundo, leer revistas especializadas. Aquí hay una que a mí me gusta especialmente, que se llama Graham and Dotsville Newsletter, que es una revista trimestral que publica la Universidad de Colombia, donde hacen entrevistas a gestores de muy diferente perfil, desde los grandes nombres que muchos conoceréis hasta gestores mucho más pequeños, ¿no? Ahí es, de hecho, donde yo me encontré por primera vez con Donald Smith, que es uno de los managers que están en nuestro fondo, que hizo una entrevista hace 8 o 10 años, pues donde explicaba su filosofía de inversión, ¿no? Y yo la leí y dije, bueno, parece muy interesante, y lógicamente es un hombre que se te queda ahí, ¿no? En el cual puedes hacer un análisis más profundo en un momento determinado, ¿no? Y, por supuesto, hacer mucho o tener muchos contactos en diferentes partes del mundo que te cuenten cómo lo ven ellos, ¿no? Si alguien nos viene a cualquiera de vosotros a preguntar cuáles son los mejores gestores españoles, pues seguramente les podéis dar 4 o 5 nombres, que algunos serán interesantes finalmente, otros no, pero de esa forma vas generando nombres. Yo si me voy a Australia, donde no conozco quizá el mercado local, pues me pongo en contacto con algún inversor que respetemos de ahí, que conozcamos por alguna razón. Y nos puede dar esos nombres. Lógicamente, tú no vas a coger esos nombres e invertir en ellos, pero ya te está dando ideas, los miras en profundidad, a lo mejor uno te gusta, otro no, hablas con uno de ellos, que finalmente puede que no inviertas con él, pero tú le preguntas cuáles son tus competidores, y te da otros nombres. Entonces, así vas generando una serie de... o vas construyendo un conocimiento de diferentes gestores en diferentes partes del mundo, que, como digo, no tienen por qué salir en bases de datos, o no tienen por qué salir en los rankings. Y bueno, el proceso que realizamos, digamos, cuando ya hemos tomado la decisión de queremos analizar este manager, porque nos ha surgido esta idea y parece, sobre el papel, inicialmente parece buena, pues vamos a hacer un trabajo realmente de docenas de horas para conocerlo en profundidad. Y no me quiero extender mucho en esta diapositiva, pero al final me gustaría que os quedaseis con que es clave hacer un análisis antes de sentarte con el manager, un análisis muy robusto, es decir, que conozcas bastantes cosas del fondo o de la estrategia antes de sentarte con él. Y de nuevo, vuelvo al tema de los sesgos, porque cuando tú te sientas con un manager y si no has hecho nada de trabajo, no sabes nada sobre ese manager, lógicamente, sobre todo en casas grandes, los gestores suelen tener unas presentaciones de marketing estupendas, los gestores han sido entrenados para hablar con gente como tú y saber qué quieres escuchar, qué no, y saber cómo reaccionar. Y si te dejas que ellos te hagan su presentación con el libro, te van a llevar donde ellos quieren, ¿no? Lo que hay que hacer es conocerlo muy de antemano y de esa forma vas a la reunión con preguntas específicas, preguntas técnicas, intentas identificar, digamos, cosas que pueden chirriar dentro de su proceso de inversión o de su equipo, y entonces vas muy al grano, ¿no? Y cuando le sacas al manager, digamos, de su speech habitual, de su speech de marketing, para el cual ha sido entrenado, ahí es donde empiezas a ver realmente cómo piensa el manager, ¿no? También hay un componente clave en este sentido, en esta preparación previa a sentarte con el manager, que es leer todas las cartas trimestrales, ¿no? Desde inicio. Hay muchos managers que hemos analizado que llevan a lo mejor 20 o 30 años gestionando, pues nos hemos ido al año 93 cuando empezó y hemos empezado a ver qué escribía y qué decía. Y todo ese contacto, esa sensibilidad que tienes a cómo haces las cosas, es imposible de sacar de una presentación de marketing que te ponen delante. Es cuando empiezas a leer qué ha hecho, cuándo y por qué, cómo ha navegado diferentes entornos de mercado. Ahí es donde realmente empiezas a entender el proceso de inversión de un manager. Y, lógicamente, pues cuando ya has tomado la decisión de quiero invertir con este manager, un seguimiento muy cercano. Es decir, estar muy encima de ellos, saber qué están haciendo, saber si son fieles a su estilo de inversión, que no cometan, o que no se desvíen, digamos, de lo que han hecho históricamente, que no haya cambios en el equipo. Es decir, que todas las cosas, todos los aspectos fundamentales por las cuales tú invertiste en ese manager, siguen estando ahí, ¿no? Y, en ese sentido, pues, lógicamente, hacemos un, digamos, un análisis muy exhaustivo de todas las inversiones que tienen y vemos cuáles son las tesis de inversión de forma que las puedas rescatar en el futuro, ¿no? Aquí tomamos notas de, digamos, de todas las tesis de inversión que nos cuentan para que si dentro de 12, 18 meses ocurre algo con esa compañía o toman una decisión diferente, tú puedes ir con todo lo que te había contado y le dices, bueno, esto que me contaste, ¿qué ha cambiado, qué no? Y, lógicamente, si no has guardado esas notas o esa información de por qué eran las cosas en un momento determinado, dentro de 18 meses, pues, te puede contar otra película que quizá no coincida, ¿no? Y, lógicamente, si sí que has hecho esos deberes y te cuenta otra película diferente, pues, las señales de alarma salen por todas partes.